Un amistoso futbolero entre justamente la selección local y Holanda, pero se suspendió porque encontraron una ambulancia llena de explosivos. Así es, esta tarde en Hannover, Alemania, suspendieron el partido amistoso que iban a jugar la selección local y la de Holanda por razones de seguridad. El jefe de la policía de esa ciudad del norte alemán, Feuerker Kluwe, aseguró que tuvieron indicios concretos de que alguien quería detonar un explosivo en el estadio. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad hallaron una ambulancia con explosivos frente al estadio HDI Arena. Los espectadores, parte de ellos por lo menos, ya estaban dentro del estadio que había abierto las puertas hora y media antes del inicio del encuentro, previsto para las 20.45 hora local. Además, la canciller alemana Angela Merkel tenía previsto presenciar el encuentro desde el palco del estadio, pero aún no había llegado al lugar. Paralelamente, otro estadio de esa misma ciudad, donde se estaba por realizar un concierto del grupo de pop local, Sone Mannheims, debió ser evacuado por razones de seguridad. Mientras tanto, en Londres se jugó esta tarde un amistoso entre la selección inglesa y la francesa. Esta vez, el escenario es el mítico estadio de Wembley, que fue iluminado con los colores de la bandera francesa. Previo al inicio del encuentro, todos los espectadores entonaron la marselleza y el himno galo. El encuentro salió 2 a 0 a favor de Inglaterra.